Cinco proyectos de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo recibieron apoyos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por un monto superior a los 22 millones de pesos, informó el Coordinador de Investigación Científica, Luis Manuel Villaseñor Sendejas. Afortunadamente nos están apoyando por cinco propuestas, cinco proyectos para equipar laboratorios con un monto total de cerca de 22 millones y medio de pesos, lo cual aunado al apoyo que nos dieron en la convocatoria que cerró a fines del año pasado de 3 millones y medio, pues son 26 millones que nos está apoyando del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las áreas apoyadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología serán Biología, Físico-Matemático, Ingeniería Eléctrica, Área Agropecuaria y Área de las Ciencias Tecnológicas. En el Área de Ciencias de la Ingeniería nos están apoyando para la operación dinámica de sistemas de potencia con integración de fuentes renovables de energía. Detalló los apoyos para el Área de Físico-Matemático. En el Área de Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra nos están apoyando para adquirir un láser terrestre para el estudio de la deformación en laderas inestables y hundimientos del terreno en centros de población. En el Área de Ciencias de la Ingeniería nos están apoyando para equipar el laboratorio de rayos X. En el Área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias para equipar un laboratorio en biotecnología molecular. Comentó por último que la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo tiene 369 académicos en el Sistema Nacional de Investigadores lo que nos sitúa en la quinta posición entre las universidades estatales en este rubro. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.